Saludos rifados, sean bienvenidos a un nuevo video, seguimos con el desafío experto, esta vez nos está yendo bastante bien, esperamos que este desafío sea el bueno y recuerda que si te gusta el video no olvides dejar ese like, disfruta el video. Venga sigamos, ya descansé ¿Qué? 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 Soñaste que era Zeta, no mientas, nivel 142, por favor no más speedruns, corto pero intenso, ¿qué te acabo de decir? Ajá, ¿qué prefiero? La capa ¿Qué demonios pasó? Ajá No se vayan, quiero hacer vidas ¡Ay diosito! Brazontes para arroba lu barra baja ortea arroba angelic barra baja dani y quien se anote ¡Es troll! Sin playera dice Venga, venga, venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Venga Tal vez es por este tubo No, no se mete No, no se mete Voy a revisar, tal vez hay algo acá arriba Ay, dale Ay, dale ¿Será por abajo? ¿Qué más había por allá? No había nada más, ¿o sí? Trampolín Trampolín es para arriba No llega No llega No llega No llega No llega Aquí Aquí sí llega Dejame pongo este casquito ¡Tubo! Yo soy el campeón, bien Bien Bien, 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 bien Así no, porque se veía que tenía más trolleo solo que no caí en ellos Siguiente Van tres Nivel cuatro Tres Tres Ya duró mucho la apuesta Ya Deja De mandarme niveles troll Ay, no Es el truco más viejo Venga, venga, así es por arriba, así es por arriba No No No, no va a ser por arriba No va a ser por arriba No va a ser por arriba En el centro Ni ¿Qué clase de sitio alzaste? ¡Yoshii! Sin méndigas tortugas Siguiente 144 ¡Gracias! ¡Salta! No sé si necesito... ...que dispare Tal vez no necesitaba que disparara ¡No! ¡Oh, vientos! Bien sacrificado ahí No te agaches ¡Se agachó solo! ¡Ay! ¡Dengo que haber parecido un idiota! Si es que simplemente debí de haber saltado aquí Y cómo sacó al Yoshi Así Mesmamente Y luego ¿Cómo sacó las vidas? ¡Ah! Así Merito Así se mete ¿Tengo que matarlo? Creo que sí ¡Vientos! ¡Huracanados! ¡Ya llegué a 50 vidas otra vez! ¿Genial? ¡No! ¡Bravo! Pero juega con ella Porque te lo ordeno Porque me lo ordeno ¡No! 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 Eso mero, ahora sí Tenga Rayos Checkpoint Manchi, sentía que la regaba Por arriba No se puede por arriba Vidas Bien, todos, 53 vidas otra vez Vamos para arriba, vamos a la 100 ¿Será que alguna vez van a salir tortugas gigantes en esa apuesta? Nivel 146 ¿Qué rayos? ¿Por abajo? No parece que sea por arriba No te mueras, a vientos Esa cosa podía ser troll Vientos Siguiente Nivel 147 Pero qué maravilla Bueno, en el otro bajas No Yo creía que se podía Ay, Dios Yo no me voy de aquí sin mis vidas ¿Cómo le hago? Ah, no voy a poder Ya sé cómo le voy a hacer Ustedes no se pierdan esto Ah, caray Jóvenes No me voy a hacer No manches Venga, venga Venga, venga Ajá Pasamos Ahí está la meta Ya la vi Viento Viento Ya se soltó el aguacero Será troll Será troll Como que El título Parecía que sí Bueno Tengo un hongo Y tengo vidas Aquí No manchen Nunca les ha pasado Que están en directo Y necesitan hacer Una pausa rápido No Ajá Entonces lo que yo quería hacer Era vidas aquí Chequense el truquinho Se fue ¿Por qué nadie me dijo Que aquí había una P? No manches Al final habrá tres vidas Venga, vamos bien Ah, vamos mal Ah, también aquí hay una P Bien Vamos bien otra vez Y hay una puerta Ahí Podría hacer vida Con los Goombas Necesito una P más Ajá Ay, rayos No sé qué pasó ahí ¡Tubo! ¿Eso te pasa por jugar descalzo? ¿Cómo supiste? Ajá ¿Cuánto está el récord? 47 segundos ¿Esa puerta de allá Sería Reset? Ah, rayos Ay, rayos Ay, rayos Rayos Bloque oculto Bloque oculto Bloque oculto Tuvo secreto Solo espero que no sea una salida troll Puerta secreta Puerta secreta Ahí está la meta No me digas que esa era la salida correcta No Chafísimo eso Es lo inverso de ¿En cuántos niveles hago las tres vidas? No, no es lo inverso Pero es lo análogo Nivel 149 Puerta Ya vi dónde hacer las vidas Bueno, mejor olvídalo ¿Ya perdí? Ah, no es por allá ¡Ya gané! No la vayamos a regar aquí El alpagar Genial No Siguiente ¿Ya tan rápido? Nivel 150 El título no es clickbait A menos que esto sea un TA Ya va Ya vayó Chetos El título no es clickbait Bien Él Gracias por ver el video. Y aquí vamos a nadar, eh? Muy bien, llevo dos niveles en los cuales sí he hecho vida. Así no, estos niveles están feos. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Yo espero que te haya gustado mucho el video. Si es así, no olvides dejar otra vez ese like. No olvides comentar. Y recuerda que si quieres ver mis videos, mis directos, en Twitch, juego de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau.